¿Quién, Raybiz? Y... Camaluna Yo Conciente me preguntaba por qué iba así la escuela Con 12 me creí capaz de controlar mis penas Puedo emocionarme porque la ocio sería buena Ahora me ilusiono con tener una carrera Eso no consuela, tráeme algo que me ayude Hoy no tengo un buen día, espero que no me cruces Y ya no te hablo de su voz ni su perfume Hablo de Miguel porque siento que ya no cumple Nunca supe si sabía o mamá supe Llorando de noche se reía hasta el peluche Los peores golpes nunca se han hecho con cúter Se hace a uno mismo cuando en lo mismo se curte Y se nutre de lo que pensaba que era putre Su reluce, cuando sube su volumen Ya más disparado, no hace falta que me apuntes Sientes lo que tocas, no vas a tocar la cumbre No se sale, aunque las piernas me tiritan Para racha transforman el bácelo en negrita Música en mis cascos, otro hielo y otra pista No quieras seguirme porque borraré las pistas Que no insistas, que estoy mal, que no rebusques El día que quiero hablar no esperes que te busque Lo que era mi realidad fueron sopres y respas Y lo peor de todo es que yo ponía las luces Siempre golpeándome como el martillo al yunque Me estoy oxidando como una puerta que cruje Desde aquel día en el que juré Que no lo volvería a hacer y al final me di de bruces Una vez que escribo estoy viciando la mudre Dentro de la oscuridad generamos las luces Salteé el campo y la chute, juro que esa la chufé De dos montos en el enchufe Puedo ocultarlo y pagas y lo descubres Exponiendo arte como Galilea es de Lourdes Perdone, no se que me dice usted Ni me empezó a responder Haces mejor que se duque y que cuique Padre este cuándo, cómo y por qué Inventa teoría que tan solo nos abduce No enseñan que hacer cuando te vas a romper Al final algunos transformamos eso en arte Al final algunos transformamos eso en arte De que yo la quiero no tengo dudas De que ella me quiere tengo unas cuantas Últimamente tengo la luna Y no se que tomar pa' poder sanarlas Le canta al oído la de menuda No la he escrito yo por eso le encanta Lo que yo le digo se la suda Lo que haya la compleja a mi me encanta No sabes lo que jode que estemos así Discutiendo día y noche por mierdas en fin Al lado del museo no te conocí El museo estaba encima de mi Pero si me llamas siempre estará allí Por más que no te guste el ámbito en mi Guste la persona que me hizo feliz Te quiero a mi lado hasta que te haya en río No vuelvas a preguntarme si te quiero de verdad Reina no la hagas mil a ver más Claro que te quiero pero no aguanto sentir que soy yo lo que te da la ansiedad Si quedan en un euro por cada vez que mis ojos han visto a los tuyos llorar Podría permitirme pagar cuatro veces la casa Que algún día te voy a comprar Me agobio pensando que a ti te hago mal Aunque tú me digas que no que te ayudo Y casi me voy a dar la hora de pan Ya no tendrás que cargar ese yugo Y casi me quedo todo pasará Tú serán las fadas yo seré el escudo Pa' hacer lo que pase tienes mi whatsapp Sea como sea tu llama y no dudo Se que a veces me comporto como un tonto Se que a veces me comporto como un tonto Se que me equivoco no lo reconozco Se que igual es tarde para ser nosotros Pero, pero se te fumo más tarde que pronto Me fui de Huesca rumbo a Barcelona En la B misma si la condición mejora La gente preocupa por el idioma Pero si viene fuego no te vean personas Quieres un tema y te hago mi tórax Pa' que digan que no soy extrovertido Si te vas hasta que no nos pide la hora Para ti un mensaje o para otro sonrido Me aíslo, me apago, ya no me concentro Siento que ya me está fallando hasta el cuerpo Todo está cerrado en las nubes, están lentos Las nubes dividan, se nota el invierno El tiempo se para, la lluvia cayendo Mi pelo mojado, mis pies de cemento Mis ojos dos altos, mis piernas y vientos Los letes de mármol, ni hablar del cerebro Eh Todas las estaurar Últimamente tengo lagunas No se que tomar pa' poder sanarlas Que cantará al oído a la de neruda No la escrito yo, por eso la canta Lo que yo le digo se da suda Lo que haya la compleja a mí me encanta Que yo le ofens pególudas Lo que ella lo sabe, tengo unas cuantas Últimamente tengo lagunas Que no se que tomar pa' poder sanarlas He cantar al oído a la de neruda No la escrito yo, por eso la canta Lo que yo le digo se da suda Lo que haya la compleja a mí me encanta Dejoder si me encanta Si puedo pasar de 10 horas mirándolas a que se cansa Puedo sentirme en el cielo cuando cojo un móvil y cualquier tontería me mata Puedo escribirle mil letras al día y si no se las cambio es para no espantarla No sé si llevo pero este tema yo lo voy a enseñar muchas veces Puedo matar Fizz y ver como al momento se conectan nuestras almas Puedo sentir con los besos lo que con otra persona harían faltan 100 palabras Puedo ser yo y últimamente hazme caso que me hacía falta Si te me equivoco no lo reconozco, sé que igual es tarde para ser nosotros Pero siempre es uno más tarde que pronto Soy eso que deseas y no pides por ser tímido En el camino de los enemigos, en el estudio cocinando grasas Si esto te duele pues pongo una basa, tengo cuatro discos en audio de guasa No tengo tiempo y lo gasto tranquilo porque lo recuperaré mañana Cuido de noche, todo lleva un filo Cuántos daños ha hecho este panorama, ponme la base que hago lo que quiero Vaya control, alejando del fiero, mirada firme, engañar al portero No es confianza, confiar en el ego, los clavos de Cristo tenían menos fe Y si no tengo fe yo la persigo, hace seis años quien era un papé Ahora le hace caños a Florenti, controlo mi juego como Locatelli Ella no me habla, sabrá cambiar el móvil, tu mejor relación ha sido con City Si no me gusta no tengo interés, una colabo no thanks, soy Thompson de tres En Sevilla ganute, en el casino el club pierre, Jordan 23 Más de la masaje Drex, más de la marqué de Drex, eh, contra la multipliqué, eh Me da igual si no me crees, flex, 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 flex Y me va subiendo el nivel, eh Desde arriba no se sostenen, ah, nah, eh, yo, eh Quiero comprarme una Golgen, mi cara la aporta la Forde Piso en el centro del Londres, y me ha caído lo alto del Top 3 Que todos recuerden mi nombre, como el atentado de las Torres Desayuno, pases, trae Cornflakes, te rapeo todo sin corte Es verdad, por ahí, por allá, que hablan mal, pero na, eso no me preocupa Todos buscan tu falla con lupa, cuando tienen un problema te cuchan Tiran mierda, pa' ver de fuga, si te odias no tengo la culpa Vocalizan como el pato Lucas, toda luna tiene su cara oculta Si piensas que me trago, pues debes estar tonta Entre tú y yo diferencias hay tantas, te miran los créditos, no sella la tinta Me cuesta su barra, replican unas cuantas, sé que no han clavado, pero no lo intentan No hacen los demás sin loco ni los canta, le invito a la cara con un lápiz sin punta Como abra la boca te deja tu paz vienda, eh, como abra la boca te deja tu paz vienda Cuarta Judas Quiero comprarme una Goldgen y cara en la portada por pez Un piso en el centro de... Un piso en el centro de... Quiero comprarme una Goldgen y cara en la portada por pez Un piso en el centro de Londres y ya que a los hortos de toatte Y todo el recuerdo es mi nombre, como el atento de las tores Desayuno, pase el high cornflakes Si no te escribo ya sabes que pasa Estoy en el estudio cocinando grasas Si esto te duele pues pongo una masa Tengo cuatro discos en audio de Juárez No tengo tiempo, lo gasto tranquilo Porque lo recuperaré mañana Cuido de noche, todos llevan filo Cuanto daño se hace este panorama Pome la base que hago lo que quiero Vaya control, al exano del fiero Mirada firme, engañada al portero No es confianza, confiar en el ego Los clavos de Cristo tenían menos fe Y si no tengo fe yo la persigo Hace seis años quien era más fe Ahora las engañosas florentinos son Estoy sin freno por aquí Quiero meter penoto chill Bueno, bueno, crimen, crimen Vuelo y vuelo Like this, this is my answer Vale, vale menos de lo que van Salen de esas sucias ciudades Con placas industriales, sabes Lo mío es de pueblo, vivo en la sierra En la ciudad la maldad se encuentra Ya lo dijo Casey O, ¿te acuerdas? Paso por las calles Mientras entran ojos por detrás Que te observan, salta más A ver si la encestan ahí atrás Apen que no estás Hacia atrás peinaba mi cresta Fiestas que son una mierda Y ya está Encuentras flow donde yo estoy Contra todas las apuestas Las encuestas, llevo mi pasado a cuestas Eso me cuesta más de la cuenta No hay prisa, pero agranda el búnker Cuida de tu agujero Con Edurne aprendí a decirte quiero La nube que subió ya no está en el pestaño En la escalera subirlos ya no hacen daño Los yayos de mi tierra ginebra con los callos Me rayo por sirenas y eso que no llevo nada Debo dar el giro a la izquierda Mejor me callo Amar es necesario, el corazón está bien Si tienes una pequeña sensación de paz Cada letra cuenta, es una evolución detrás No lo hago por la vación, no como los demás Como Wellington, yo amo a Mary La Iguana Que rico que sub esto por la mañana Venís con sus caras en la portada Venís con Kuzmala encima cortada Metida y toblada Di mucho el cante, ahora he de recular Y cruzar de mi ruta el plan B El horizonte es tan grande Mago del norte surco el parque Apuntamos alto y aspiramos alto Tras el telón con un papelón En papelón, no dio pagas hoy Yo lo pagué ayer, pero tú lo pagas hoy No estamos para un toy barato Y que suena como yo hace cinco años Cuando divís, primeros pasos en esto Pasaron muchos años de los niños de sexto Metos que te marcan, sobran palabras Y no sabe de qué hablas, si no, no habla Tranquilo por aquí, porque ya me he estampao Primeros hits no están ni en SoundCloud Oye, que el futuro es nuestro Sé que voy muy duro en esto No quiero ser como el resto, puro y honesto Sabía de ese rollo vuestro, no sé La vida presupuesto, no hay presupuesto Él lucha por su puesto Por supuesto que sé lo que cuesto Si es un deporte, esto es el calentamiento Porque para vencerlo debo de dar el doble Y no es la West Coast, es Huesca 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 Lo que no pude encontrar, lo que no me trajo el mal Lo que me quitó el mal, no he visto de Jordan Pillo lo primero que hay, yo no digo si estoy high Stay high Los de arriba gritan made Pues la tarta que comían entre seis Toca que se la repartan Todo plagado de haters ¿Y qué más dan? Si yo estoy como un skater Es mapa, todo es ley, todo es acta Tras la piel, da mi alma Cataste en la mitad Más la parte en la mitad Para poder ver la cara Ve, rara vez se ve Se me apareció en la ventana Decir, ey, McDonald's, va la peña Son droga, pon soda en la bebida Y no hay esponsor por ahora No es Spongebob Ah, que es mi porra mora Que parece una esponja chorreadora Macho, que este gacho es un borracho Que busca cacho en un despacho Veo el nombre y tacho Tutancho, Gotan, Trunchi, Cuchi Que hace caso Tu chico es un falso Chingando despacio A mí me manda el espacio Yo ya paso de Casios Y de Rolex y Mansions Y Magi, Tragos Udo, Kai, Tekai Y en las Playdos Qué delite recordarlo Imaginarlo Y te hagan mi pasado Y mándame una postal Traer ese jardal a mis manos Es africano, marroquino Calidad, fresh mango Estancos en toda la ciudad Gozando las tardes de verano En el río Recuerdo con mi hermano Cuando éramos críos Que no es mi hermano de sangre Pero tío Es como si lo es for real Que más da el tamaño el culo La piba a la que se tiran Se las dan de estrellas Fake sets iran Ah, paso por su lado Y digo que miras El típico te gusta Y luego se expira Yo soy un currante más Como todo el mundo Pero ponme un track No duró ni dos segundos En evaporar Lola y Camunro Esas noches cerrando el gusto Ah, catando cachos Solo por gusto Tirando fachas a un arbusto Que no soy violento Yo no discuto Puto Pero la próxima no dura Ni un minuto El FL es lo único que ejecuto Que yo no voy de sicario Como muchos Bueno, sicarios del siglo XXI Sonar así de crema De vosotros ninguno Puto dinero Y putos envidiosos Yo no soy de esos prodigiosos Que yo no encajo en este negocio Soy mi propio socio No sacio Las ganas de más más Si digo de grabar Ya flipáis Co Hacerla lo sucio Grabar una sesión Subir a ese saxo Disfrutar tu sexo Echar otro quencho Que mañana hay gancho No saco me el techo Y yo aquí tan pancho A veces no tanto Me deja el mostacho He dejado el rancho En el pelo un estropicio A mi novia se lo plancho Ni no R-M-H Pa' tu pecho Buen provecho Mago del norte satisfecho Con lo que ha hecho Dejo todas estas tierras En barbecho Yo en el mercho No escucho a Fercho Boy Yo en el mercho No escucho a Fercho Boy Fluido y me hundo Hacia lo más profundo Fluido y me hundo Hacia lo más profundo Porque en el fondo Me nutro Me fundo Con corales y con bucos No veo nada Y me confundo Me conduzco Hacia lo más profundo Me conduzco Hacia lo más profundo Las cosas del conocimiento Allí todo es negruzco Me luzco Y en todo lo deduzco En busca de verdades Y leyes universales Encontré todos los conjuntos juntos Acompáñame que vamos juntos Es cuestión de según Que nuestro instante En un instante Haga parar el mundo Y es que si hoy reposo En tierra de certezas Y es que si hoy reposo En tierra de certezas Es porque ayer navegué Valeroso y sin temor Un mar de dudas Y de asperezas Quiero que las piezas Encajen como tu encaje De intimísimo Puede que sea un tiquismiquis Busque el origen Lo vi difícil Y si todos bebemos De las aguas del Mississippi Fluyo y me hundo Hacia lo más profundo Fluyo y me hundo Hacia lo más profundo Porque en el fondo Me nutro Me hundo Con corales y con juncos No veo nada Y me confundo Me conduzco Hacia lo más profundo Me conduzco Hacia lo más profundo Las cosas del conocimiento Allí todo es Me gruzco Me luzco Y en todo lo deduzco Dejé arriba Lo banal Lo superficial Y lo superfluo Deje de navegar Y superfluyo Comprendí que nada es mío Nada es suyo En el astío Me desdoblo Y hacia otro plano huyo Encontré la intersección Entre los cultos Encontré la intersección Entre los cultos Actitudes Para afrontar las vicis Y tú desciendo rotundo Y larga salón A uso Vivo Crezco Y a su vez Lo hace mi orgullo En lo que sea De lo predigo Siento que lo intuyo Aprendo Tan solo Lo recuerdo No miento Me ciño estrictamente A los acuerdos Entre el buen patrón Experto en nudos Entre el buen ladrón Experto en hurtos Entre el buen pastor Experto en cultos Que analice la energía Que fluye entre los mundos El lenguaje es aritmética El encaje de métricas El brebaje de estéticas O el traje de béticas Matemáticas sagradas Y biología ancestral Y tradiciones herméticas Fluyo y me hundo Hacia lo más profundo Fluyo y me hundo Hacia lo más profundo Porque en el fondo Me nutro Me hundo Con corales y con funcos No veo nada Y me confundo Me conduzco Hacia lo más profundo Me conduzco Hacia lo más profundo Las fosas del conocimiento Allí todo es negruzco Me luzco Y en todo lo deduzco No sé si quedarme sordo Por el altavoz No sé si quitarte el morbo Tan veloz No sé si quererte O simplemente hacértelo Me mira con cara rara Romántico cuando en tus ojos Mi secreto es no sé si quererte Mi secreto es carpedí en vivir el presente Ponme un par de chupitos de Génesis La historia se repite año cero Génesis Me siento libre cuando alcanzo el frenesí Tuve exactamente todo lo que merecí Y hay llamas Me llaman Pero me encendí el porro Vivo solo mis dramas No soy de pedir socorro Dimas me llama Soy adicto a frizz Y corro pacífico Como un lama Paz desde mi morro Subo por el tubo A por el burbo Ese culo enciende el turbo Es verano Y haciendo el sudor Supongo que soy un cubo Un ganador No te quedes con el pudo Y quítate el pudor No sé si echarte un polvo O quitártelo No sé si quedarme sordo Por el altavoz No sé si quitarte el morbo Tan veloz No sé si quererte Simplemente hacértelo